Bueno, una vez más, le volvemos a dar la bienvenida a este tercer y penúltimo taller. Esperamos que hayan estado a la altura de sus expectativas y puedan ser de utilidad para su día a día. La sesión de hoy será sobre violencia institucional, una situación que nos toca vivir en carne propia a muchas de las migrantes y refugiadas. Hasta me atrevería a decir que de las presentes aquí en esta sala. Además, una situación que nosotras mismas silenciamos y tenemos que aprender a cambiar esa práctica. Como ya sabemos, estos talleres son parte del proyecto Maravilla de Mujeres contra las Violencias. Asimismo, agradecemos una vez más a la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Asimismo, también agradecemos al Fondo Fiduciario de la ONU por el apoyo para desarrollar estos talleres. Les agradecemos la gran receptividad hacia este tipo de actividades que venimos desarrollando desde Amundra. Venimos haciendo esfuerzos para transmitir en materia clara y directa distintos temas que afectan a nuestra comunidad. Y es de vital importancia, capacitarnos y difundir las cuestiones de género y poder brindar herramientas sólidas a las mujeres migrantes y refugiadas para que puedan tener respuestas. De nosotros depende que podamos en algún momento erradicar la violencia, compañeras. Creemos firmemente que la información y el sentirse capacitadas es una primera herramienta para nuestro empoderamiento. También aprovecho la oportunidad para invitarlas a seguir participando en el último taller del 8 de noviembre. Va a ser muy importante para cada una de nosotras, las que estamos dentro del curso, porque este taller va a ser dictado por la Red de Mujeres Jurídicas de Argentina. El equipo de Amundra se han reunido específicamente con la Red de Mujeres Jurídicas para plantearles realmente cuáles son las situaciones, las expectativas, los problemas, las alternativas que realmente quisiéramos como mujeres migrantes y refugiadas para poder dar respuesta a esta violencia institucional que realmente nos afecta a diario, como dije hace un momento, a cada una de nosotras. Es importante recordar que recibirán un certificado avalado por la Asociación de Ciudadanos, por los Derechos Humanos y el Fondo Judiciario de la ONU. Es muy importante, compañeras, aunque no lo crean, porque realmente para su currículo en algún momento que necesitan es tener herramientas nosotros de capacitación a nuestra altura y también el equipo de Amundra hace mucho esfuerzo para poder llegar a ustedes realmente con nuestro propio discurso, con nuestra propia situación, con nuestra propia realidad realmente, porque no es lo mismo que lo que muchas veces siempre planteamos, la violencia, la violencia que sufrimos las mujeres migrantes realmente atravesan más allá de las fronteras esta situación y creo que entre todas y confío realmente que entre todas vamos a trabajar, articular para poder continuar realmente trabajando con esa red federal de mujeres migrantes en prevención de las violencia, por eso también estamos en estos talleres continuando para que en algún momento pues podamos presentar un proyecto, pero también lo podemos hacer entre todas nosotros para que realmente podamos hacer un excelente trabajo. Así que sin más preámbulo, las voy a dejar con las compañeras, con mi compañera María de Anchorena y con mi compañera Maya Neirot y mi compañera Ángela Belandia, que realmente sea un taller de mucho aprendizaje y de mucho conocimiento para cada una de ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes compañeras, espero que estén muy bien. Disculpen el retraso, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero así que por eso vamos a agilizar un poco para que la sesión de hoy tampoco se extienda. Bueno, como hemos hecho con las anteriores sesiones, por favor no duden en levantar la manito y cualquier duda cortamos para solucionarlo ahí en el camino. Para el día de hoy, como bien habíamos preparado, es el tema de Maravilla de Mujeres Migrantes contra la Violencia Institucional y para esto vamos a comenzar lanzando una pregunta, por favor, la siguiente diapositiva y aquí necesito que participen, por favor, que es ¿qué es la violencia institucional para nosotros? ¿Alguien se anima a decir algo? ¿Qué entienden por violencia institucional, por favor? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Nay, buenas tardes. ¿Cómo están? Y la violencia, yo siempre digo que es más violencia estatal, ¿no? ¿Cómo desde el Estado nos violenta la situación de no considerar que tenemos derechos como mujeres migrantes, indígenas? Yo soy indígena y, bueno, hay muchas situaciones que por solo portar mi rostro, mi identidad, muchas veces hay destratos, ¿no? En los espacios, en los organismos del Estado, en las universidades, en las escuelas, en todos esos lugares donde vamos por derechos, sin embargo, encontramos estas limitaciones de otros, ¿no? De no pensar que hay diversidades y, bueno, y sobre todo hacia las mujeres, que, bueno, esto es una situación constante, ¿no? Pero en nuestras situaciones particulares son muchos más, somos doblemente violentadas. Yo siento eso, y, bueno, y a veces uno, una reconoce sus derechos, pero, bueno, hacerlas valer también tiene sus costos. Y, bueno, el poder judicial, sin dudas, es un espacio sumamente patriarcal y totalmente enajenado de las diversidades culturales. Y, bueno, pone ahí en tela de juicio los pensares de las sociedades donde transitamos. No es solamente de un sector, sino de varios sectores que, bueno, que nosotras atravesamos, que son todas las instituciones. Una escuela, una sala, en la sala se ve muchísimo, como cuesta que nos bien atiendan, ¿no? Como cualquier sujeto con derechos. Genial, muchas gracias, Anaí. Por favor, otra persona que también quiera aportar, que entiende por violencia institucional. A ver, voy a leer algunas cosas que han puesto aquí en el chat. Gracias, Anaí, que nos puso el no cumplimiento en tiempo y forma en las leyes que nos protegen. Luis nos puso que es abuso del poder. Por favor, ¿hay alguien más que quiera contribuir con lo que tiene por violencia institucional? Bueno, entonces vamos a irnos a la siguiente diapositiva ahora para avanzar en esta definición que, bueno, Anaí resumió la parte de lo que es la violencia institucional, ¿no? La noción de violencia institucional en realidad remonta ya a un pasado bastante reciente. No es un concepto que se venía trabajando, no es un tipo de violencia del cual se habla hace muchas décadas atrás. En realidad, con el retorno a la democracia, entre el 83 y principios de los 90, en realidad, comenzamos a hablar de lo que es la violencia institucional. Obviamente, en tiempos de dictadura, la violencia institucional es una norma que está respaldada justamente por la misma dictadura y por lo cual no les interesaba hablar de estos temas, ¿no? Los regímenes autoritarios, efectivamente, la violencia institucional no es un problema para quienes gobiernan. Pero cuando hablamos en tiempos de democracia, sí, ya, comenzamos a remontar el debate de qué es la violencia institucional. Bueno, generalmente, las, bueno, en esta época de finales del, entre principios del 80 y finales del 90, en ese momento se hablaban de las denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ¿no? Infligidas desde el aparato estatal a través de las fuerzas de seguridad. Y en realidad se va instalando esto como un tema de agenda pública con el retorno al gobierno democrático. Como sabemos, previamente contó el tema de los desaparecidos en dictadura, todo lo que son hijos y nietos desaparecidos, en fin, es que también se denuncia lo que es justamente la violencia institucional y que, como bien mencionaban ahí, es un tema muy relacionado a lo que es el Estado. En realidad, ya desde la ley se define la violencia institucional como aquella que está realizada por funcionarios profesionales, el personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tiene como fin el tema de retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y con ello, además, privándonos del derecho previsto por ley. Quedan comprendidos, además, los que se ejercen en los partidos políticos, también como violencia institucional, las violencias que se ejercen de los sindicatos, las organizaciones empresariales, en las organizaciones deportivas y también de la sociedad civil. O sea, no se limita solamente al Estado. La siguiente, por favor, diapositiva. En Argentina ya hay un camino que se ha recorrido para reconocer este tipo de violencia y que justamente el 8 de mayo es el día de lucha contra la violencia institucional. El origen del 8 de mayo se remonta a, en realidad, porque en esta fecha, justamente el 8 de mayo de 1987, ocurre la llamada masacre de Butge, en la que la policía bonaerense mata a tres chicos. Y es algo que lastimosamente pervive hasta nuestros días, ¿no? Hemos seguido viendo casos de chicos que son asesinados en manos de la policía por el tema del reactivo de paz. Por el 87, tres chicos de 19, 20 y 24 años fueron asesinados por la policía bonaerense en la provincia de Buenos Aires. Tres suboficiales de la policía los agarran a balazos a estos chicos que solamente estaban conversando y tomando una cerveza en una esquina. Uno recibe 12 balazos, otro 7 y el otro también 7 balazos. Trece años más tarde, la policía recibe la primera condena. Sin embargo, el juicio a la policía fue anulado. Tras un nuevo juicio en el 94, la policía es condenada a 11 años de prisión por homicidio simple. Aún así, recién en el 2007, la policía fue efectivamente apresada y enviada a prisión. O sea, hay todo un tema de retardación de justicia en el cual también se encubre lastimosamente y se ampara a estos efectivos. Este caso te permitió en realidad darle visibilidad a este tipo de prácticas violatorias de derechos que se tienen en lugar en plena democracia. Además, fue también la primera vez que se habló públicamente del gatilio fácil, de modo en que mucha gente hoy conoce la violencia institucional extrema. El 28 de noviembre del 2012 es cuando se instituye justamente el Día Nacional contra la Violencia Institucional por medio de la sanción de la ley 26.811. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Quiénes van a ser los que ejercen la violencia institucional? Bueno, cuando hablamos de quienes ejercen violencia institucional, estamos hablando principalmente de funcionarios públicos. Cuando nos referimos a funcionarios públicos, podríamos estar hablando de agentes de alguna fuerza de seguridad, ya sea la policía, militares, gendarmería, pero también estamos hablando de personales de salud, funcionarios del Poder Judicial, cuerpo docente en escuelas, en Global Red, una gran cantidad de funcionarios que están al servicio de la población y que podrían estar incurriendo justamente en la violación de derechos. La violencia institucional generalmente en Argentina se da en contextos de tránsito, es decir, personas que están en lugares públicos, en medios de transporte, o están en un lugar de atención de salud, y también se da mucho también en los paraderos de personas en situación de calle. Entonces, ¿qué pasa? Hay una detención generalmente en estos espacios. Este tipo de violencia suele recurrir a la negación de acceso a algún servicio, acciones o omisiones administrativas y judiciales, como bien decían ahí, es lastimosamente el lugar donde más violencia institucional se genera. En estos espacios también, como parte de la violencia institucional, está el encubrimiento de la violencia y entre otras situaciones que efectivamente atentan contra los derechos de las personas. Y también podemos hablarnos de, cuando hablamos de violencia institucional, no solamente es el tema que nos dé mala información o nos maltrata, pues ya llega eso también a agresiones físicas, psicológicas, y también incluso han llegado a temas de abusos sexuales. La violencia institucional también, como había mencionado antes, no se limita solamente a funcionarios, aunque son los que más incurren en este tipo de violencia, sino también podemos hablar de políticos, en los partidos políticos, violencia dentro de los sindicatos, las organizaciones empresariales, organizaciones deportivas y en otras organizaciones de la sociedad civil. Hola a todos. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las obligaciones del Estado a nivel también de violencia institucional. El Estado tiene algunas obligaciones legales respecto a lo que es la violencia en general, que bueno, que hablan de garantizar una vida sin violencia y sin discriminaciones, de integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, gozar de acceso gratuito a la justicia, el derecho a una decisión justa y el derecho al debido proceso. La realidad es que la obligación de respetar que el Estado asegure realmente todas estas obligaciones, hace que estos funcionarios de los cuales se está hablando Maya recién, que son los que suelen cometer violencia institucional, no cometan justamente actos de violencia hacia las mujeres. Pero bueno, suele pasar que muchas veces la violencia cometida como en procedimientos realizados por representantes como del Estado o mismo también de las fuerzas de seguridad, suelen ser como contra la integridad física o mental también de una persona. Entonces, la realidad es que todos esos actos son responsabilidad directa del Estado. No sé si estuvieron viendo justamente hoy o ayer en el noticiero, hubo un caso justamente muy complicado de violencia institucional donde varios policías mataron a un hombre en la matanza y digamos, fue obviamente sin un debido proceso justamente. Y bueno, tiene que ver un poco con esto, digamos, de que la realidad es que cómo está desencadenando este caso que yo les estoy contando hoy, tiene que ver con que enseguida detuvieron a ocho policías porque consideran que justamente el responsable de todos esos actos de violencia institucional es el Estado mismo. Porque el Estado debe proveer medidas, tanto gobernativas como legislativas, que sean como necesarias para prevenir, tipificar, punir y resarcir todos los daños ocasionados a través de lo que pudo haber sido funcionarios públicos, agentes de fuerzas de seguridad, como puede ser policías, gendarmería, prefectura, el ejército, entonces, mismo también autoridades, que además muchas veces suelen, en estos casos de violencia institucional, suele verse como un pseudo capricho por parte de, digamos, del funcionario público o de la gente de la fuerza, digamos, que esté involucrado en la situación. Y lo que, digamos, se busca es como este desequilibrio de poder que veníamos hablando desde talleres anteriores donde el funcionario público o el agente de seguridad se para en un pedestal y se siente como más poderoso que la persona. Entonces, digamos, comete, digamos, actos tanto contra la violencia física, la integridad física o la integridad, digamos, mental de las personas y, digamos, casi, digamos, a veces hasta por sin causa justa en ese sentido, como estábamos comentando de este caso, digamos, que muchas veces es estas cuestiones de que a veces arman causas sin, digamos, que no son, digamos, legales, por así decirlo. Muchas veces suele suceder que, por ejemplo, cuando son, digamos, están buscando o vieron alguna pertenencia, digamos, hacen como allanamientos que no están regulados ni están ordenados por una fiscalía, pero como es la autoridad o ellos, digamos, suele pasar que, digamos, se presentan diciendo que tienen que hacer un allanamiento, entonces sustraen cosas, digamos, desde dinero hasta, a veces, digamos, puedes pasar también con herramientas de trabajo, en los casos, por ejemplo, de los talleres, o, bueno, algunas otras cuestiones, digamos, en ese sentido. La siguiente diapositiva. Voy a leer algunos. Acá nos están contando algunos casos de que tuvieron algunos casos ahí de violencia institucional. Lamentablemente, además, sucede que muchas veces este tipo de violencia surgen en lugares o en barrios, digamos, donde quizás la gente como que no está, está siendo como muy expuesta a este tipo de violencias y lamentablemente, o sea, las fuerzas, generalmente tienden a ser por fuerzas de seguridad, de agentes de seguridad, alguna fuerza, y estos mismos agentes, lamentablemente, saben que están como en un desequilibrio de poder, entonces se aprovechan de eso. Bien, vamos a ver algunos elementos que componen la violencia institucional. Suele darse, cuando a veces son estos allanamientos que hablábamos, que no son, digamos, ordenados por ninguna fiscalía, ningún ocupado, que simplemente la fuerza policial, que realmente tiende a ser, se presenta en algún lugar diciendo que es algún allanamiento, entonces hay un contexto de encierro o restricción de libertad, ya que suelen llevárselos presos, pero, pero, termina como siendo todo bastante como ambiguo, porque como no fue ordenado por una fiscalía, o un ocupado, es ahí donde están como muchos más expuestos al tema de violencia, porque, digamos, no están parados en una causa, con un debido proceso, en ese sentido. Y a su vez, estos tipos de encierros o restricciones de libertad, también, al no estar como siendo parte de un debido proceso, también trae como unas prácticas donde se pueden violar los derechos más fundamentales de una persona, o mismo también donde puede haber como violencia a la integridad física, mismo integridad sexual, integridad también psíquica, o sea, puede, lamentablemente, es como esto que estábamos hablando también en la clase pasada sobre violencia laboral, que todas las violencias están comunicadas, porque si bien son todas violencias que se dan en distintos ámbitos, son, todas tienen los mismos tipos, o sea, por ejemplo, todas van a tener, van a englobar lo que es violencia física, lo que es violencia psíquica, lo que es violencia sexual, entonces, lamentablemente, un poco es eso. Claro, ahora vamos a ver en un cachito, ya después de esto vamos a tener una actividad donde yo les voy a presentar algunas distintas situaciones, y ustedes me van a saber decidir si son violencia institucional o no si la siguiente diapositiva bien, en esta actividad como les estaba comentando, yo les voy a presentar distintas actividades, van a ser como unas once instituciones, y ustedes me van a tener que decir si les parece que puede llegar a ser violencia institucional o no, entonces, la primera dice, estaba a punto de dar a luz, no me quedaban dudas de que no podía tener, que podía tener un parto natural, vino el doctor, me dijo que él no tenía mucho tiempo para esperar que lo mejor era la cesárea, le pedí que me explique por qué hacerme la cesárea, me dijo cosas que no entendía, y él no tenía ganas de explicarme más, fui sometida a una cesárea casi sin entender nada, ¿qué les parece violencia institucional o qué tipo de violencia puede llegar a ser? Violencia institucional obstétrica Violencia obstétrica La que quiera puede sí, el micrófono y comentar o pueden comentar por el chat que les parece si estas situaciones de violencia institucional o qué tipo de violencia se trata Bien, acá me están comentando violencia obstétrica otras también violencia institucional Bien, vamos a seguir a la siguiente La siguiente es institucional y obstétrica sí, es un poco de las dos digamos La siguiente situación dice fui a la comisaría a denunciar a mi marido una arregla que me había pasado y me dijeron ¿para qué te voy a tomar la denuncia si mañana vas a volver con él? ¿Qué les parece esta situación? como decía dice fui a la comisaría a denunciar a mi marido no arregló lo que me había pasado y me dijeron ¿para qué te voy a tomar la denuncia si mañana vas a volver con él? Es así es institucional por el ámbito en el que se produce claro muchas veces lo que sucede es como se ven en estos casos si viene violencia institucional es esto de que estamos hablando de cómo se van relacionando al fin y al cabo todas las mismas violencias ¿no? los distintos tipos que vamos viendo exactos es recontra una violencia institucional que se da en el marco además de una violencia de género lo cual es como súper grave y digamos y esto demuestra también este tipo de situaciones de cómo están todas relacionadas entre todas bien vamos al tercero el muchacho hay una situación que quieres compartir Dora sí claro Dora nos estás queriendo compartir algo podés abrir el micrófono si querés y contarnos o hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes sucedió que la esposa del secretario del juzgado del juez de la cámara de Ushuaia fue denunciado por violencia de género y pueblo chico infierno grande estamos en el fin del mundo y no se le daba importancia la estaban tratando de loca bueno fue una situación que salió en los medios pero todo eso se activó y se pudo resolver a partir de que salimos a las calles a apoyarla hoy ella está en Formosa por suerte con su familia pero tuvo que intervenir una jueza de Formosa para que el juez de acá active porque si no no sucedía nada no hacían nada ella estaba como la loca que se golpeaba sola o sea ha ido al hospital toda golpeada y porque se ha caído en una de las escaleras de Ushuaia con hielo y no estaba filmada en ningún lado y se le aceptaba esa excusa que ponía este secretario de juzgado eso es violencia doméstica violencia de género violencia institucional no sé es todo todo pero por suerte esto de ir estos cursos seguir hablando ir conociéndonos ir ayudándonos nos recontra sirve porque si no hoy no sé la situación que hubiera tenido ella y hoy está por suerte medianamente solucionado pero una cosa en los centros urbanos y otra cosa así como digo pueblo chico infierno grande que iban a pensar que en el fin del mundo se iban a enterar en el mundo lo que estaba pasando pero esto por eso la unión hace que que se resuelvan cosas y la verdad que me siento orgullosa de eso de haber salido y haber golpeado una olla y decir activen porque la van a matar y basta no nos matan más no queremos otra muerte más entonces bueno ella hoy está tranquila pero bueno eso quería comentar que que acá fue hizo la denuncia y se cayó se cayó de la escalera en la calle y quedó ahí se cayó de la escalera en la calle tuvo que hacer ella un video público y enterarnos todas para que se haga algo y no puede o sea está buena la resolución pero ¿por qué llegar a un video de ella contando mostrando cómo estaba para que se resuelva? Lamentablemente es la impunidad que suele pasar cuando además el agresor o el violento pertenece como un alto mando de algún lugar o mismo también alguna fuerza es muy común a veces escuchar por ejemplo mujeres de policías o algo de eso decir que por ejemplo fueron a hacer la denuncia y que como el que les iba a tomar la denuncia lo conocía al ex marido o al marido y entonces es como que medio archivo en la denuncia se manejan como con mucha impunidad lamentablemente en esos casos entonces es como triste Gracias Bien dice acá Graciela en Neuquén en Ushuaia los juzgados dan vergüenza y a veces hay juzgados y lamentablemente sí es esto que hablamos de que muchas veces lamentablemente es bastante difícil a veces también denunciar cuando estos hombres son pertenecen a un alto mando de algún organismo o mismo también cuando son empresarios que saben que tienen como un montón de recursos que quizás la víctima no o mismo también cuando pertenecen a estas fuerzas por estas cuestiones que también estábamos recién hablando y no cambió de diapositiva a la anterior Ahí está vamos a presentar otra situación que dice el muchacho había sido encontrado en Fraganti robando en un kiosco la policía al identificarlo lo llevó a la comisaría ¿qué les parece? ¿qué tipo de violencia puede llegar a ser? si es algún tipo de violencia o no bien acá estamos bueno estamos justo están ahí las chicas comentando que sí que no no hay un acto de violencia porque justamente se está hablando de que fue encontrada en Fraganti robando digamos no hubo como suposiciones o no digamos muchas veces esto que hablamos de a veces la aportación de carácter es muy lamentable bien vamos a otra diapositiva bien mi hija nació en Buenos Aires yo no tenía documento al nacer mi hija sabía que iba a requerir DNI para sus papeles pedí asesoramiento en migraciones y me pidieron que saque la residencia temporal ¿qué les parece? mi hija nació en Buenos Aires yo no tenía documento al nacer mi hija sabía que iba a requerir DNI para sus papeles pedí asesoramiento en migraciones y me pidieron que saque la residencia temporal bien perfecto sí claro digamos en ese sentido es como que como les explicamos en la actividad hay algunas situaciones de las presentadas que no tienen ningún tipo de violencia otros otros tipos de violencia otros que sí corresponden al institucional así que sí está perfecto bien vamos a la otra situación que dice nos allanaron el taller no sabíamos qué pasaba directamente entró la policía nos dio instrucciones para que no nos moviéramos se llevaron todo el corte las máquinas dinero y otras cosas de valor que habían en el lugar qué les parece de esa situación bien acá Meli está relatando que para ella sí es violencia el hecho de que no les explica nada abuso y violencia por acá bien de casualidad alguna de ustedes conoce un caso similar violencia bien en este caso es el clásico uno de los clásicos lamentablemente situaciones de violencia institucional es un poco de lo que estábamos hablando hace un cachito de que a veces están estos allanamientos que no son dictados ni por una fiscalía ni un juzgado no hay una causa al curso y la policía simplemente entra con total impunidad a quitar digamos básicamente todas las pertenencias de las personas sean migrantes o no lamentablemente los migrantes sufren mucho de esto porque muchas veces también se amparan bajo este concepto xenofóbico de que los migrantes son delincuentes o algo de digamos de que siempre les están como intentando armar alguna causa de narcotráfico o de trabajo forzoso o no sé distintos tipos de se les va armando lamentablemente y y bueno sí es lamentable porque sucede bastante más seguido de lo que se cree a ver acá Silvia quiere hablar un bocachito decinos contanos Silvia hola ¿cómo estás? buenas tardes ¿me escuchan? sí perfecto contanos dale bueno eso es lo que vos decís eso es lo que nos pasa siempre a los migrantes por ejemplo yo vivo acá en Cava en Soldati y pasa eso siempre a nuestros paisanos les entran a los talleres y les sacan las máquinas y les meten droga y les dicen que son que son narcos y se les llevan todas las cosas y como algunos compran las máquinas que tienen papeles entonces pierden todo y pasó eso lo mismo conmigo por ejemplo hace ya como unos 5 años atrás yo me fui al mercado a comprar y estaba llegando con mi otro hijo mi otro hijo estaba durmiendo y ya estaban por romper la puerta de mi casa porque dieron una dirección buscando a un chabón a un vecino que es chorro le dieron la dirección de mi casa y sin preguntar nada si no llegaba eran que rompían la puerta y se iban a llevar a mi hijo que estaba adentro entonces le dije le dije no que por qué están haciendo llegué y me paré adelante y me dijeron no que acá está este muchacho que vive acá y le dije no agarré su DNI de mi hijo le dije que no que está la casa tantos que no es esa casa llamé a los vecinos y bueno porque si no no escuchaban nada no no me escuchaban entonces eso es lo que pasa que no te escuchan una vez que están en tu puerta no hay nadie quien los pare y ese es el riesgo que nosotros como migrantes cometemos el peligro y siempre estamos en eso no hay otra cosa que podamos hacer y eso es lo que nos pasa siempre hay muchos hay muchos que por lo menos nosotros podemos hay algunos que si los defendemos podemos decir que no pero hay otros que se callan y dejan que que les pase toda esta situación y eso también suele pasarle mucho a los migrantes senegaleses en la zona de once ellos también son vendedores poneros sobre la calle y todo el tiempo están como no haciendo allanamientos pero sí como desalojarlos y demás digamos y algunos incluso se los han llevado detenidos bajo el criterio de que hay causas por digamos hay un supuestamente hay una ley que es la ley de marcas que protege a las marcas como más globalizadas digamos en ese sentido y que tiene que ver un poco con las imitaciones y con las réplicas entonces suele pasar que también muchas veces se los llevan detenidos pero de forma bastante irregular bajo esa ley diciendo digamos de que tienen una causa armada y que les quitan digamos toda la mercancía que tienen para vender y para vendarse su día a día entonces todo el tiempo y es una constante lamentablemente también en la vida de los migrantes senegales bien vamos a la siguiente diaposición vamos a seguir con algunas situaciones más bueno acá la siguiente situación que vamos a presentarles dice lo siguiente estaba embarazada por una violación busqué ayuda para abortar porque no deseaba dar a luz a ese hijo el médico me dijo que seguro mentía solo para abortar y que él no le iba a hacer un aborto a una mentirosa ¿qué es lo que bien? acá están violencia terrible violencia obstétrica también mucho de lo que suele pasar que además no solo hay como violencia obstétrica sino también que es que a veces si bien por suerte y gracias a Dios la ley de obstetricia está como bastante difundida de un parto humanizado también tiene que ver a veces con los digamos médicos de todo tipo de especialidad que también puede pasar que uno sufra violencia por otro tipo de especialista médico y también se considera obviamente violencia violencia institucional obstétrica institucional y es lamentable porque esto sucede mucho sobre todo a pesar de que la ley se penalizó digamos el aborto todavía sigue sucediendo que muchas mujeres en situación de vulnerabilidad se les como dificulte el acceso a poder abortar sobre todo en situaciones de violaciones bien la siguiente situación dice lo siguiente si es hasta psicológico porque imagínense que además es como empieza la oración estaba embarazada producto de una violación o sea es algo que además ni siquiera ya arrancó siendo una situación no consentida entonces es de suma gravedad digamos violencia obstétrica genero institucional y abuso de poder exactamente bien entonces la otra situación dice estaba esperando el tren se me acercó la policía me pidió mi DNI yo les pregunté si todo estaba bien y me dijeron que muestre mi DNI no me decían cuál era el motivo una vez que les entregué mi DNI me lo retuvieron yo no entendía qué pasaba qué les parece si alguna tiene después también además de comentar en el chat algo para comentar pueden levantar la mano o mismo abrir el micrófono que no hay problema abuso de poder exacto y es esto además que se repite mucho también en todas estas situaciones de violencia de que no se le da explicaciones a nadie que simplemente van con una impunidad a hacer digamos a pedir el DNI o mismo también cuando son situaciones así de violencia de género o lo que sea que se mueven con mucha impunidad porque están como en ese pedestal como una fuerza de seguridad sin entender que se está además cometiendo un delito y al cabo la violencia institucional no deja de ser un delito violencia institucional porque no se le dio explicaciones y se le retuvo el delito exactamente es como que la realidad es que la violencia institucional es como muy camaleónica por así decirlo porque según el tipo o el contexto en el que se está dando la situación de violencia institucional puede darse de distintas formas en ese sentido entonces desde por ahí un abuso de poder con las fuerzas de policiales o mismo también digamos no como explicábamos al principio del taller no dando un asesoramiento adecuado o mismo no garantizando los derechos digamos que correspondientes al ciudadano vamos a la siguiente diapositiva bien la siguiente situación dice pasamos la frontera y en el camino nos paró gendarmería mis hijos se pusieron nerviosos y nos revisaron todo entregué toda la documentación para que vean que no escondía nada gendarmería encontró unos dólares que tenía y con mentiras me quitó mi plata ¿qué les parece? Fíjense cómo es esto que hablamos de que mucho de lo que acompaña la violencia institucional es la impunidad por parte del que justamente está restringiendo derechos o el que está como tanto en la fuerza o sea un funcionario o un personal de salud o digamos quien esté del otro lado justamente ejerciendo este tipo de violencia siempre hay una cuestión de impunidad de por medio exactamente como dice Graciela lamentablemente es algo que está normalizado muy naturalizado pero también es como suele suceder que mucha gente a veces si bien hay situaciones como mucho más o como bastante más gráficas de lo que es la violencia institucional hay algunas situaciones como que a veces son tan amiguas que las mismas ciudadanas no saben que están siendo víctimas de violencia institucional entonces está bueno como empezar como hablar de este tipo de violencia informarse para saber cuándo o cómo actuar digamos ante este tipo de situaciones ¿no? porque al fin y al cabo cuando uno la información básicamente es poder entonces cuando uno está informado y sabe distinguir cuando se trata de una violencia institucional entre todos digamos se puede como no ir erradicando lamentablemente por la violencia es muy difícil de hacerlo pero uno puede plantarse de forma distinta bien acá tenemos unas compañías levantadas la mano Zulma sí hola ¿cómo estás? sí esto acá en Argentina por ejemplo se ve mucho que en lo que es el norte en la frontera o entre Salta y Jujuy que también se dan porque está mucho gendarmería y se queda con todo lo que es la mercadería a veces sí es entendible con el tema de la alimentación pero hay otras mercaderías que no es necesario sacárselo sí o mismo cuando bueno son también el tema de las coimas y demás que también o sea no deja de ser violencia institucional también bien Norma o Zulma si querías agregar algo más no no eso quería agregar nada más perfecto bien vamos con Norma sí buenas tardes a todas bueno en mi caso personalmente justamente bueno el tema que acabas el número 8 me ha pasado en varias ocasiones en una primera ocasión fue cuando en un viaje hice con mi pareja actual fuimos hasta Bolivia y y nos bajando a plena madrugada eran como las 5 de la mañana que estábamos llegando a La Paz se nos acercó se subió de prep una persona supuestamente era bueno un policía boliviano y y nos exigía de saber cuántos dólares teníamos cuál era nuestro propósito del viaje y empezó a hacer preguntas entonces mi esposo por supuesto él tiene su experiencia y él le dice perfecto si tú quieres saber todo eso dame tu orden o llévame a la policía dice y yo te voy a contestar todo pero acá arriba del taxi así que le estoy pidiendo al taxista que me lleve porque nosotros conocíamos ya viajábamos varias veces a Bolivia y conocíamos o sea teníamos nuestro hotel ya digamos que nos estaban esperando entonces entonces fuimos al hotel y cuando nos dimos vuelta el supuesto policía había desaparecido se había bajado del auto y se había ido ¿no? entonces siempre hay que estar como tú dices ¿no? bien informado otra vez me tocó cuando estábamos en un momento regresando nosotras con bueno mi esposo es peruano tengo una hija que es argentina ¿no? sí ahí creo que se había apartado ya ya y bien bueno entonces íbamos a ingresar sí en otro en otro momento de otro viaje era habíamos ido bueno a pasear con mi niña ella tenía no recuerdo bien pero más o menos era pequeña tenía no sé si tres años y algo y quisimos al ingresar a Argentina como un clan mi esposo era peruano entonces no podíamos ingresar directamente ¿no? por el paso directo sino que teníamos que esperar o sea yo esperaba a él ¿no? que él tenía que cruzar hacer toda la fila para pasar entonces en eso yo me acerco con Gerrano y le dije ¿no? digo mira le digo o sea no lo hagas por mí hazlo por mi bebé que ya no da más el sol porque estaba muy fuerte realmente el sol allí en el cruce y me dice ay dice pero una mujer tan bella y si te vas a juntar así pero yo me indigné tanto que me agarré y nomás me encrespé me salió todo lo que tenía adentro sí y bueno exigí obviamente de hablar con la persona que estaba a cargo obviamente después terminaron pidiendo disculpas pero no era forma de digamos de tratar a un ser humano o sea son todos iguales ¿no? exacto y la situación en la cual yo estoy aquí en Perú es que yo sé desde que he ingresado al Perú estoy con violencia institucional ¿por qué? ¿por parte de quién? de migraciones de migraciones porque cuando yo ingreso al país en el 2013 en las cartillas que me firman todo me ponen que soy nacionalidad argentina me lo sé y han todo perfecto pero la persona que estaba en ese momento tomando todos mis datos en la máquina en su computadora pone de que soy boliviana entonces recién hace un par de meses con toda la movida que hemos hecho recién hace un par de meses han cambiado eso en su computador entonces ahora estoy en toda una lucha siguiendo para poder hacer mis datos pasar mis datos al computador y estoy nuevamente luchando porque yo tengo solamente un apellido y aquí en el computador ahora que han hecho han puesto mi apellido lo han repetido dos veces entonces es como que sigo siendo NN o sea hace más de 10 años que estoy siendo NN aquí un montón de tiempo que nadie se va a enterar o sea yo no existo y además teniendo una hija digamos también no solo además si no es el acceso a tus derechos sino además que teniendo una hija es como que obviamente que digamos lo requerís en ese sentido y es importante poder tenerlo también para poder garantizar también más derechos a tu hija sí o sea ella ha nacido allá en Argentina pero aquí en Perú ella ya tiene su nacionalidad y aquí yo ya tengo otro hijo que nació aquí en Perú pero no las leyes aquí no son como Argentina que si tú tienes un hijo automáticamente tienes la nacionalidad por ejemplo acá no acá tú puedes tener un hijo puedes incluso hasta casarte pero si tu esposo no hace el trámite o él no quiere que tú tengas la nacionalidad tú no la tienes porque la nacionalidad te la da tu esposo no te la da porque te casas exacto entonces acá es bien complicado todo se rige por un sistema que se llama TUPAC y es un desastre estamos en la lucha nosotros aquí como movimiento que incluso la la presidenta de mujeres migrantes maltratadas va a ir ahora está viajando ya con todas las invitaciones y todo la al congreso que se va a realizar allí y y lleva todos los casos no todos los casos existentes que que nosotras tenemos todo lo que estamos pasando hay varias argentinas que tenemos inconvenientes incluso hay una chica que se ha regresado a Argentina con bueno pero su hija sigue aquí no prácticamente no se la dejan ver no tiene tiene todos los toda la potestad todo pero bueno el esposo no le da no le da la gana no entonces ha perdido prácticamente todo ya lleva muchos años la niñita en este momento en la niñita de Natalia ya está grandecita no y pero manipulada mentalmente y entonces contra eso ya mucho no no se puede hacer claro mucho el tema este de la violencia institucional aquí si lamentablemente es como un tipo de violencia que es muy suele estar bastante naturalizado en muchas partes del mundo pero bueno es como es tan naturalizado que muchas veces a veces las víctimas no terminan como de entender que realmente están siendo víctimas de violencia institucional entonces es esto de que también por eso hablamos de que como la información un poco es un poder digamos en ese sentido sí 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 así es y hay que y están muy bueno que hagan esto que informen que se informen todas porque es muy necesario exacto bien vamos a ir con otra situación no sé si pero bueno si no igual les voy leyendo un poco de qué se trata la situación siguiente pero legalizados hace muy poco la custodia compartida lo que no podemos erradicar es la alineación pared una diapositiva antes ahí está bien la situación dice así voy a denunciar acoso laboral de parte de un compañero cuando contaba qué había pasado la persona que debía tomarme la denuncia me decía que si realmente era así o que el chico no me había dado bola recuerden también algo que hablamos el taller pasado respecto también a violencia laboral es que la violencia laboral estaba un poco íntimamente conectada con la violencia institucional en el sentido de que la violencia institucional podía considerarse también las instituciones donde cada uno trabaja sean privados o públicos entonces es como que hay una relación bastante ínfima digamos entre todo este tipo de violencias que estamos viendo a lo largo de los distintos talleres violencia institucional violencia laboral y psicológica el hecho en sí violencia institucional violencia laboral sí Zulma vos estabas queriendo hablar o quedó tu mano alzada de la otra vez ¿qué lo tengo que desatudar? no yo pregunto creo que sí pero bueno por las dos preguntas antes de que se me pase alguien o lo que sea bien vamos a la siguiente diapositiva algunas situaciones más bien violencia institucional y laboral porque en los dos lados la consideran que ella está mal exactamente además fíjense cómo termina la situación donde la persona que debería tomarle la denuncia le pregunta si está haciendo la denuncia porque el chico no le dio bola o sea imagínense el grado de violencia que tiene digamos esa frase por así decirlo bien la siguiente situación saqué una orden perimetral contra mi ex pareja que me había amenazado con matarme la jueza me dijo que debía ir a dejarla yo a su casa yo le dije que no podía porque él me había dicho que tenía un tiro para mí la jueza me dijo que esté tranquila que no pasaría nada lamentablemente sí es esto de que ahora en un rato igual vamos a ver lo que suele pasar también un poco con los poderes judiciales y la violencia institucional pero lamentablemente si son situaciones que a veces en el poder judicial en algunos juzgados por más increíble que parezca se dan y y suelen digamos a los ciudadanos les suelen decir este tipo de cosas recontra ilegal mentira y es violencia violencia institucional sí Graciela cómo están hola disculpen que no ponga el video pero estoy esguizada así que acá estoy yo trabajo este este es mi área un juez que te pone una perimetral ya ha pasado por dos juzgados en un juzgado de una fiscalía jamás podría decirte que lleves la denuncia si lo que puede decirte es que vayas a la comisaría y vamos a tomarlo entre comillas coimés a la persona que tiene que hacer la entrega o que vos le lleves a la comisaría la denuncia y que ellos la lleven porque desde que sale la perimetral va a la comisaría primero tiene que llegar a la comisaría que no pasa nunca menos de dos o tres días hasta que la comisaría le da entrada que no se da entrada a las 24 horas solamente el turno mañana hasta que toma la entrada y el comisario firma y va al móvil las chicas pasan ocho o diez días entonces la realidad es que una jueza no puede o no debe poder hacer lo que quieran pero no debe si yo pongo una perimetral a una persona decirle anda y dale la perimetral así me pego un tiro o me pega en el marco de violencia lamentablemente a veces suelen pasar situaciones que son como muy graves en Tigre por ejemplo hay una fuerza policial digamos municipal que a gente que tiene el botón antipánico y apareciéndose el agresor activando el botón antipánico les han llegado a contestar retenerlo ahí que ya vamos yo creo que el botón antipánico no sirve lo que pasa es que la realidad por lo menos lo que nos plantean a nosotros es que la pulsera es muy cara porque lo que verdaderamente sirve es la pulsera la pulsera avisa a la comisaría que el agresor se está acercando a la víctima digamos o la posible víctima eso sí que es una alerta una perimetral es un papel escrito que cuando hay muertes es porque había perimetral jamás se da una muerte cuando hay una pulsera porque la policía como sea llega porque si no es responsable entonces cuando hay una pulsera llegan sí o sí es más a veces qué sé yo nos ha tocado que de pronto alguien se baña o se interrumpe porque se corta internet o porque hay algún problema técnico y la policía vuelve loco a la persona con el teléfono y hay que contestarle inmediatamente estoy acá estoy acá no sé qué pasó no me moví y tienen que apretar pulsar un botón para para dar la ubicación que verdaderamente así yo creo que que todos los los movimientos por la violencia de género o para erradicar la violencia de género lo que se debería exigir sí o sí es chau perimetral y pongamos pulseras es el único método que asegura la digamos la vida de las víctimas no hay otro la perimetral es un papel y la persona que no va a matar o que no tiene intenciones o que que no es violenta un papel no la va a parar al que es violento es al revés un papel no lo para esa es la por lo menos como yo trabajo es así suele pasar que en la mayor parte de los homicidios digamos hubo varias denuncias y varias perimetrales de por medio entonces no es que fue a la primer intento que la mató y ya sino que lamentablemente ya se había hecho un camino bastante largo de denuncias y perimetrales de por medio y nosotros tenemos una señora bueno teníamos desgraciadamente en el grupo 18 denuncias 4 4 idas al hospital una estuvo 12 días en terapia intensiva y bueno hoy es una tumba más en el cementerio dejó 7 chiquitos y donde adivinen con quien están los chiquitos con el padre me imagino obvio con el padre que claro es violento con la mamá pero nadie no hubo un servicio local no hubo nadie que hiciera el trabajo de ver por lo menos a la semana no sé un seguimiento para ver cómo están esos chiquitos lo estamos haciendo nosotros y con la escuela hemos pedido ustedes saben que el primer registro de violencia es la escuela entonces eso es lo que estamos en eso estamos ahora con esta de esta familia perfecto gracias no de nada la doctora Peronja que nos va a acompañar también en el siguiente taller Marcela sí buenas tardes ¿me escuchan? sí perfecto bueno no sé tengo problemas con el video estoy saludo a todas la verdad la verdad que para mí es un gusto participar y estar escuchándolas les cuento que yo integro bueno uno de los poderes judiciales de la provincia provincia de Santa Fe particularmente y mi cargo soy funcionaria en el ministerio público entonces ese intercambio que ustedes están teniendo me introduce un poco a lo que vamos a charlar el martes próximo pero tengo un recorrido en la nivel personal no es cierto he sido secretaria de un juzgado de violencia familiar por 10 años y hace 8 que estoy en el ministerio público como defensoría general entonces un poco contarles mi experiencia que de ninguna manera trata de deshabitar las otras opiniones pero sí un poco describir las realidades territoriales que posiblemente sean muy distintas tal vez aunque no tengo yo esa 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 percepción pero de todos modos doy la doy la duda ¿no? el margen de duda de que los poderes judiciales estemos trabajando muy distinto las medidas de prohibición de acercamiento son cautelares anticipatorias que de ninguna manera pueden dejarse y esta es mi humilde experiencia de lado por el contrario son medidas de protección de personas como todas las acciones del poder judicial que son órdenes disposiciones y en ese sentido se puede pensar en una orden en un papel el poder judicial no no hace no ordena acciones o sea yo no voy a agarrar al señor de los pelos y lo llevo a la comisaría el poder judicial da órdenes esa es un poco para poner en para poner este en claro las acciones y realmente son preventivas son importantes porque las son órdenes judiciales no cualquier papel y el incumplimiento genera un delito que es el incumplimiento a la orden judicial y eso se pasa al ministerio público de la acustación se lo denuncia y el señor tiene ahí el señor vamos a ponerle entre comillas no me gusta decir señor al violento pero bueno tiene ahí lamentablemente tiene un un seguimiento en mi experiencia los femicidios que la oficina de la mujer viene y la corte suprema de justicia de nación viene siempre no es cierto teniendo un registro muy claro no necesariamente hay provisiones de acercamiento previas lamento decirles que el estado llega muy tarde y no es esa la realidad la realidad es que por supuesto que hay órdenes incumplidas pero donde ahí genera respuestas estatales el problema es cuando no tenemos ni siquiera la provisión de acercamiento en caso que quería John remarcar creo que que la discusión no es que es mejor sino que todo suma en la política integral de protección las medidas de provisión de acercamiento son órdenes del poder judicial la tobillera es una medida de prevención articulada con el poder ejecutivo son los ejecutivos los que organizan y diagraman ese tipo de seguimiento de la víctima y el victimario bueno quería acotar esto aclararles a continuar la charla para la semana que viene le comento al resto de las asistentes que la doctora Peronja es quien nos va a acompañar en el taller de la semana que viene sobre el acceso a la justicia así que bueno que bienvenida vamos con la última situación de esta actividad que estamos teniendo y así ya digamos terminamos con esta actividad que dice caminaba junto a otra compañera de la noche nos detuvo la policía nos subió a la patrulla y nos quitaron el dinero y nos decían esos putos estos putos porque no se comportan como hombres qué opinan ustedes discriminación violencia y abuso de poder exactamente todos juntos les diría porque tienen digamos todo eso mismo que comentó acá la compañera ¿alguno aporte más? ¿con una compañera o un compañero? esa sí simplemente la situación de discriminación de unos trans por si acaso exacto bien buena aclaración la de Mayer violencia institucional abuso de poder podríamos también incluir quizás la violencia psicológica dentro de lo que también es este globe que estamos hablando de discriminación de todas formas caben todas las violencias y discriminación violencia institucional abuso de poder discriminación sufición violencia institucional abuso de poder hasta física bueno en este caso no no habla de que una violencia sí física pero sí habla de de que claramente una violencia psicológica a raíz de una situación de discriminación violencia psicológica aportación de rostro sí lamentablemente el tema de la aportación de rostro es bastante es una situación que lamentablemente se da bien vamos a la siguiente diapositiva arrancamos con los tipos de violencia institucional que pueden darse en este caso dentro de la violencia institucional es como hablábamos también como vimos en el primer taller que hay tipos y modalidades de violencia que las modalidades de violencia eran según el contexto en el que digamos se dan las situaciones de violencia o sea ámbitos laborales institucionales digamos de género bueno y así digamos los distintos contextos a veces donde pueden darse pero también estaban los tipos que eran que hablamos de la violencia física la psicológica la emocional la económica entonces como venimos hablando en todos los talleres todos estos tipos de violencias que habíamos visto el primer día imploban un poco todos los tipos de violencias así que seguimos una y otra vez digamos citando y mencionando este tipo de violencia porque lamentablemente se hacen presentes digamos en los todos los contextos de violencia entonces bueno como explicábamos entonces dentro de la violencia institucional está la física la psicológica la vinculada a distintas formas de negación de acceso a la atención médica como habíamos visto hace un rato con la situación que habíamos planteado por ejemplo del tema del aborto en los casos sobre todo si bien ya oigo en el tema de la despenetrización del aborto ya no tiene que haber una situación de violación simplemente pero pero bueno es un poco esto que habíamos planteado en la situación en la actividad sobre un médico la trataba de mentiros a una mujer por querer abortar un embarazo producto de una violación después está la violencia vinculada al hábitat y a las condiciones de alojamiento que tiene que ver con destrucción de pertenencia mala alimentación malas condiciones de la vivienda higiene después bueno hurtos digamos lo que son como pertenencias como deficiencia también en la infraestructura o en el mantenimiento de la vivienda eso también puede ser un tipo de violencia institucional por ejemplo suele darse por ejemplo esto de a veces los hospitales en malas condiciones o las escuelas o mismo a veces los lugares de trabajo también acá la compañera que levantó la mano una pregunta en el caso de que hay una mujer ¿me escuchan? sí, sí perfecto bueno en el caso de una mujer que haya comprado la casa con el esposo y por una situación de salud de esta persona no está en su casa cuando vuelve a su casa el señor bueno el marido en este caso se hace propiedad de toda la casa a pesar que ella tenga la escritura de la casa no le deja entrar a esa casa y argumenta que ella es agresiva y demás en ese caso ¿cómo se puede hacer? porque yo tengo un caso en Celina ¿qué pasa si una chica una señora de Bolivia una casa con su marido en su época se separan y ahora el tipo dice que bueno que no está bien en sus cabales que bueno ese fue su casa pero ese fue por motivo de salud en su pareja con otra mujer y no la dejan entrar a su casa a pesar que ya se fueron al juzgado San Justo y demás pero no hay respuesta ¿cómo se puede hacer en ese caso con esa mujer? bueno hay que ver en el marco de cuando fue la separación el tema de separación de bienes si ellos estaban juntados o estaban casados bienes estaban juntados claro tiene una hija de 20 años nunca nunca se casaron pero con la nueva ley de matrimonio que es de vínculo esa señora no le dieron nada solamente se fue así con una mochila y se quedó con todo con la casa con las máquinas con todo ella vive en situación de calle claro y en la escritura figura digamos como quien el único propietario es el señor en cuestión no o figura ella con algún porcentaje no los dos como propietarios por eso y la mujer que vive con él que sería su segunda pareja no figura en la escritura ya fue más ajuste no 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 pero me refiero a la señora porque hay que ver al momento digamos de la separación como estaba en la escritura digamos de esa casa claro siempre estuvo a nombre de los dos bueno sería bueno para la semana que viene mostrar ese caso que bueno que está claro si acá las doctoras pueden tomar nota y hablar un poco respecto de este tipo de cuestiones bien otro tipo de violencia es la violencia sexual y obviamente la violencia de género porque si bien por ahí a veces no se da en un ámbito doméstico también puede darse por ejemplo en consultorios médicos por ejemplo o pueden darse de repente también en el contexto de una detención arbitraria dentro de este tipo de violencia puede darse por ejemplo desnudos totales o parciales que allá por ejemplo que sucedía bastante con quienes estaban en algún tipo de situación de discapacidad que a veces sufrían una esterilización forzada o mismo hay algunos lugares donde también se sigue implementando la motivación genital digamos violaciones otros tipos de violencias después bueno también cuando muchas veces también suele suceder que a veces se someten a un tratamiento psicológico o psiquiátrico de manera forzada por determinada identidad sexual o de género digamos lamentablemente suele como incorporarse este tipo de situaciones dentro de este tipo de violencia bien siguiente diapositiva bien a veces suele pasar también que mucho de esto que estábamos hablando de las situaciones de violencia institucional suele darse en áreas administrativas o judiciales y suele darse en situaciones donde se niega o se restringe información por ejemplo o el acceso a derechos demoras detenciones en investigaciones o en procesos judiciales entonces por ejemplo acá hay algunos ejemplos que estamos mostrando en la diapositiva como una falta de notificación al juzgado una falta de resguardo de la información una falta de imputación las causas armadas como hablábamos en el caso de a veces los hallamientos que no fueron dictados por una fiscalía o un juzgado una falta falsa tipificación de causas que es una carátula también pueden darse situaciones de personas privadas de libertad donde son alojados de forma indistinta sin diferenciar por sexualidad antecedentes ni patologías entonces en esos casos ahora en un cachito nosotros vamos a pasar a explicarles por ejemplo cómo tienen que actuar cuando por ejemplo sufren de denunciones arbitrarias por parte de la fuerza policial que tiene que ver un poco con este punto de cuando son personas privadas de la libertad digamos los derechos deben ser cumplidos digamos porque no importa el contexto de la situación en la que la persona esté siempre deben cumplirse sus derechos sobre todo los más básicos después bueno como explicamos vamos a la siguiente vamos a ver todo lo que es la violencia institucional policial que saca un poco también lo que vamos veníamos hablando que suele dar primero iba la de salud sí ahí vamos con la de salud como habíamos mencionado anteriormente la violencia institucional se cruza con muchas otras violencias no es una categoría cerrada y por eso era claro que en los ejemplos cuando veíamos casos de salud que se vincula a violencia obstétrica violencia psicológica y demás o sea la violencia institucional nunca podemos categorizarla como una sola separada de otro tipo de violencias siempre encuadra con otro tipo de violencias que bueno que ponen en cuestión los derechos de la persona que está accediendo al servicio de salud cuando hablamos de violencia institucional en el sistema de salud hay como que dos perspectivas desde la primera estamos abordando el problema como un maltrato y un abuso de poder ejercido de los pacientes o estudiantes de medicina y hay otros que lo abordan en términos de violencia ejercida por los pacientes al personal de salud y contra los usuarios o también mejor dicho desde el personal de salud a los pacientes en esta medida la violencia institucional se caracteriza por la negación de derechos entonces por ejemplo poníamos el caso de que te obliguen a dar a luz por cesárea te están negando el derecho a escoger tu parto en una situación en la cual podrías escoger si es que hay condiciones para que sea un parto natural la cesárea solo debería ser en determinadas condiciones que realmente impiden el parto natural pero si están las condiciones y nos obligan a partir por una cesárea ahí se está generando un caso de violencia institucional si alguien tiene un diagnóstico y el doctor bueno el personal de salud no es capaz de referir en términos sensibles de que se trata el cuadro el diagnóstico también es un caso de violencia institucional porque se le está negando al paciente acceder al derecho de información sobre su cuadro de salud y lastimosamente cuando somos migrantes a muchas compañeras les ha pasado que por cortación del rostro se les niega el acceso al servicio de salud si bien esto ha ido disminuciendo con los años la verdad es que no termina de desaparecer y aún encontramos casos de compañeras migrantes que se les ha negado el acceso al servicio de salud pidiendo los requisitos que no eran necesarios o que por la normativa no son necesarias entonces puede ser que les obliguen a tener una que les obliguen a aportar el DNI en ese momento a pesar de la urgencia limitando el servicio solamente al tema del DNI cuando en realidad cuando son temas de urgencia esto no no debería ser una limitante para acceder al servicio de salud lastimosamente dentro de la violencia institucional en el área de la salud también se genera mucho frecuentemente entre las jerarquías que hay adentro de un hospital y bueno es un tipo de violencia que hoy no lo vamos a tratar tanto porque estamos enfocando lo que atravesamos las mujeres migrantes y bueno con esto vamos a pasar a lo que es la violencia institucional policial bien bueno la violencia institucional policial digamos está presente básicamente en todos en todos los contextos digamos como explicamos todas las personas tienen derechos a poder como transitar libremente a poder usar espacios públicos a poder como reunirse expresar sus opiniones por suerte digamos en todas las partes del mundo hay un ahí está el derecho a la libre expresión entonces nadie como que puede ser privado de su libertad obviamente sin una orden de una autoridad competente como justamente es una orden judicial de un calo de un juez sin embargo muchas veces suele pasar que agentes de fuerzas de seguridad como pueden ser policías tanto federal provinciales tendarmería prefecturas policías de seguridad área pertuaria o mismo municipales suelen como parar entre comillas en cualquier momento del día para pedir documentos sin importancia si la persona quizás no estaba haciendo nada ilegal simplemente estaba haciendo uso de sus derechos entonces cuando se refiere a esto de que la policía o mismo algún agente de las fuerzas de seguridad los paran refieren como a distintas modalidades sobre el accionar justamente de estos agentes de estas fuerzas de seguridad pero digamos siempre está como acompañado lamentablemente de una vulneración de los derechos de los ciudadanos entonces es importante recalcar que toda persona tiene derecho a poder como si en algún momento la policía los detiene o sufren alguna detención arbitraria tienen derecho a poder solicitar un abogado sea de forma particular o un defensor oficial que son los abogados del Estado que son los que el Estado provee gratuitamente también los que tienen derecho a negarse a reconocer cualquier objeto que haya sido secuestrado digamos por ejemplo a veces suelen en el afán de digamos de la gente de seguridad decir como bueno a ver esto es tuyo y por ahí claramente no o por ahí si lo es pero suele suceder más en las situaciones donde quizás como explicaba por ejemplo hace un rato Silvia que a veces plantan droga o armas o cuestiones que quizás puedan traer algún problema legal en el futuro digamos ustedes tienen como derechos obviamente a poder como negarse a hacer ese tipo de reconocimientos pueden pedir también un reconocimiento médico recibir asistencia médica inmediata muchas veces suele pasar que a veces dentro de los contextos de las detenciones arbitrarias la persona suele quedar herida quizás por el forcejeo o mismo por la situación de violencia en sí pues digamos sufrir algún tipo de herida y tiene derecho obviamente a pedir la revisación de algún médico sobre esas heridas de todas formas igual es importante también recalcar que cuando uno pide una revisación la única persona autorizada a hacer este tipo de procedimientos son médicos digamos y que cuando suelen hacerse las revisaciones médicas dentro de un contexto de una detención es importante también explicar que no incluye una digamos revisación ginecológica que es simplemente una revisación clínica y digamos además uno también puede tener derechos a pedirle al mismo médico sus datos profesionales mismos nombres sus matrículas por más que aparezca digamos vestido con el atuendo típico digamos del médico puede ser el AMBO o el guardapolvo también otra cosa que cuando se tiene derechos digamos uno de esos derechos ante una digamos también detención arbitraria es el derecho a declarar obviamente que si no sé uno digamos no se les explica mucho en la situación y aparte ustedes no no se saben digamos el contexto en el que se los está deteniendo qué tipo de causas se puede tener digamos la posibilidad de negarse a declarar y que no pueda ser usado en contra de la persona otra cosa también es sumamente importante que es un protocolo que se está implementando desde ya hace algunos años con el tema de la concientización del género es que por ejemplo en el caso de las mujeres solamente pueden ser como este procedimiento que usan las fuerzas de seguridad y cachar a la persona solamente en el caso de las mujeres pueden ser mediante una oficina de mujer y en el caso de los hombres mediante un oficial hombre no no puede venir un oficial hombre a cachar a una mujer y viceversa también puede negarse digamos a digamos a que esto de que hablábamos de las allanamientos sin previa orden judicial mediante un juzgado o una fiscalía pueden negarse a que su domicilio sea examinado salvo que haya un oficio judicial digamos que así lo amerite y que sí lo esté solicitando y que sea expedido obviamente por un juzgado o una fiscalía mediante el juez o el fiscal también bueno pueden negarse digamos a ciertos estudios médicos como la extracción de sangre pedir también por ejemplo que la declaración que en caso de que si bien hablábamos de que hace un rato las personas ante detenciones arbitrarias pueden negarse a declarar en el caso de que declaren tienen que pedir que se les crea la declaración antes de firmarla después bueno también todo el tiempo deben solicitar que sean informados sobre el motivo de detención sobre el tipo de causa por el cual se lo están deteniendo es información que a ustedes y que a la persona sobre todo que se le está deteniendo tienen que darle y en el contexto de la detención hubo una sustracción de las pertenencias como pueden ser billeteras cinturones celulares bicicletas una mochila una cartera cuando suele sucede que en los contextos a veces cuando una persona está demorada o detenida suelen quitarle sus pertenencias pero deben darles como un recibo con todas las con un listado con todas las pertenencias para poder recuperarlas cuando sean dados en libertad y que no les falte nada como explicamos cuando a veces suelen detener o suelen parar como es el término que estábamos utilizando recientemente a una mujer en situaciones problemáticas es importante esto de que hablábamos de que haya una policía mujer para cachar a una mujer que no sea un hombre digamos y tiene que ser como estar este policial femenino digamos revisando todo el procedimiento también otra cosa muy importante es que en el caso de que efectivamente se concrete una detención de una mujer digamos es importante también exigir que a ustedes o a la misma mujer que fue detenida no se la hubiste en una misma celda con un hombre digamos o con varones ya que por procedimientos digamos deben tener como celdas distintas bien ahora vamos con la violencia enfocada más en la cuestión de género y ya gracias Mari bueno durante todo este taller hemos ido analizando diferentes casos de cómo se va presentando la violencia institucional y por qué queremos también hacer hincapié en algunos conceptos para que quede claro en qué momentos hablamos de violencia institucional y en qué casos estamos hablando de otro tipo de violencia bueno que en realidad podría no ser violencia aunque lastimosamente a veces se usa la excusa de que se ha usado violencia como es el caso de una persona que es agarrada infragante y robando no se puede hablar de violencia institucional si la detienen y la policía este momento atribuye ciertas acciones porque lastimos bueno porque ahí se está generando evidentemente una acción que admita la acción policial pero en muchas ocasiones como bien decía mi compañera María no pasa nada y la policía nos detiene nos puede pedir el DNI o directamente ni siquiera nos explican por qué nos están haciendo ciertas preguntas por qué nos quieren retener el DNI y simplemente aparecemos como que en una situación en la cual no entendemos nada y al no entender nada no nos defendemos cuando hablamos de violencia desde un enfoque de género estamos entendiendo que no todos atravesamos la violencia de la misma manera y ahora vamos a hacer hincapié haciéndolo desde una perspectiva interseccional es decir considerando que vamos a hablar de mujeres migrantes trabajadoras la mayoría de nosotras creo que somos de países solterizos y que evidentemente nuestra trayectoria migratoria es muy distinta a la de una persona migrante de otro tipo de países y lastimosamente en la historia que hemos construido como mujeres migrantes de países limítrofes hemos pasado muchas violencias entre públicas y otras que no son públicas y por eso queremos hacer este balance desde esta mirada desde una mirada más interseccional que va a considerar las condiciones justamente las mujeres más vulnerables que se hartan también en nichos laborales mucho más vulnerables y que lastimosamente y yo digo lastimosamente porque no es la violencia no se la decimos a nadie pero generalmente cuando venimos a los talleres todas tenemos algo que contar porque es algo que atraviesa nuestra cotidianidad lo vemos día a día cuando hablamos desde un enfoque de género estamos hablando no solamente de pensar que si soy mujer tengo este tipo de derechos o que solo me revise una mujer una gran limitante es que en muchas ocasiones no se consideran otras situaciones normativamente se limita al tema de que si me van a revisar como bien decía María que sea otra mujer que está bien es necesario que nos revise otra mujer pero que hacemos si por ejemplo estoy ahorita cruzando mi menstruación y justo al momento del allanamiento hay una situación que requiero higienizar mi cuerpo porque estoy con la menstruación muchas veces se genera que las mismas policías las mujeres te dicen bueno no hazlo acá delante de todos hemos tenido casos de allanamientos en los que se violan incluso ese tipo de derechos básicos y se violenta a las mujeres violando incluso su intimidad y dejando realmente heridas emocionales muy fuertes vamos a hablar de una violencia con un enfoque de género desde una mirada de las mujeres migrantes lastimosamente cuando nos niegan muchas veces y es algo que aquí vemos frecuentemente en Amurra o sea algo que me estaba olvidando mencionar previo lastimosamente la violencia institucional generalmente opera con más fuerza sobre los sectores más vulnerables y sobre los sectores más vulnerables pesa más en el caso de las mujeres terminamos siendo las más atacadas las más violentadas en las diferentes instituciones por un lado por la situación migrante por ser mujeres pero también porque nos toca acompañar los procesos de violencia que pasan nuestras hijas nuestros hijos nuestros hijes y ya no sólo enfrentamos la violencia como personas sino también apuntamos la violencia institucional que pueden atravesar nuestros hijos como es el espacio de la escuela y en esta medida también hay violencias institucionales muy particulares por un lado una de las más frecuentes que vemos en Amurra es que cuando te niegan una solicitud de medidas o de órdenes de protección aunque hayamos demostrado que estamos efectivamente en una situación de peligro por parte de una pareja o una expareja muchas veces se nos niega este derecho como estábamos viendo los ejemplos lastimosamente todavía hay mucha policía que te dice ay para qué te voy a tomar la denuncia si mañana vas a volver con él o el poner en cuestión nuestro testimonio y decir no hay suficientes pruebas entonces no vamos a avanzar con el caso que es una forma muy cómoda en realidad de decir estamos creyéndole al agresor y no a ti porque al final el que queda libre y sin condena es un agresor y nosotros seguimos en esa condición vulnerable hablamos también de que se ha pasado en muchas ocasiones en nuestra colectividad sobre todo la boliviana el tema de pensar que te puede cachar cualquier persona como decía mi compañero María y no tiene que ser otra mujer si te van a revisar tiene que ser otra mujer justamente para proteger tu intimidad pero es algo que puede pasar y que lastimosamente muchas compañeras al desconocer sus derechos no saben defenderse y es un problema muy fuerte y por eso nosotros hacemos tanto hincapié en resaltar ciertas palabras de por qué es importante diferenciarlas de otras y demás porque la mayoría de las mujeres migrantes cuando llegamos a este país no conocemos nuestros derechos no sabemos cómo sacar la residencia menos hemos leído la ley entonces en ocasiones sin querer terminamos normalizando ciertas violencias a falta de conocer justamente qué derechos tenemos y dónde podemos acudir para defendernos incluso hay mujeres que por su situación irregular piensen que pueden hacerles de todo y sus derechos pueden ser aplanados por diestra y siniestra sin tomar en cuenta que en realidad más el tema de no tener los documentos al día es una falta administrativa pero no es algo que está sujeto a que te vayan a poner en la cárcel y nada de eso no es un tema penal sino es un tema administrativo y eso no quita que se puedan hacer ciertas acciones también cuando uno está en determinadas condiciones la anterior semana hablábamos de la trata de personas o la reducción a servidumbre que en ocasiones la persona se siente violentada pero cree que no puede defenderse porque no tiene la condición migratoria en situación regular o sea no tiene el DNI que es algo que la estimamos aparente pasa con frecuencia y por eso digo el tema de no conocer y no compartir esta información que hoy tenemos en los talleres genera en ocasiones que naturalicemos ciertas violencias que vemos en el día a día en nuestros vecindarios en nuestros barrios y que es necesario socializar otra de las formas más frecuentes que las mujeres migrantes enfrentamos la violencia institucional es cuando acudimos a denunciar la violencia familiar y es minimizada o ni siquiera es tomada en cuenta el tema de pensar que ah sí pero es la última vez que te va a pegar o el caso que veíamos de una compañera que le dicen tú anda a dejarle el orden perimetral lastimosamente es un caso que pasó en la vida real y donde se minimizan los impactos de la vida de una y de la de la de la situación de peligro que enfrenta una y su familia todas las personas que están a su alrededor otra de las formas en las que también vemos mucha violencia institucional sobre mujeres migrantes es en la escuela en el trabajo en ocasiones somos víctimas de acoso burlas por nuestro color o por nuestra forma de hablar por nuestro acento en ocasiones ayustinamiento sexual también a las compañeras migrantes lastimosamente ciertos cuerpos son hipersexualizados y eso generó una hace que ciertas personas creen que pueden hacerse la burla o hacer comentarios respecto a estos cuerpos yo me acuerdo hace unos años en una charla de mujeres migrantes había una compañera afrodescendiente que le decía yo me tengo que vestir lo más sencilla posible porque me arreglo un poco me pongo un poco de maquillaje y me paro en una esquina a esperar un taxi y ya piensan que soy prostituta porque ese cuerpo ha sido lastimosamente estigmatizado y sexualizado de una manera que ya generó una violencia y un estigma sobre ese cuerpo y donde evidentemente la pobre chica tiene que todos los días pensar cómo se va a vestir de la manera menos llamativa posible para evitar que la confundan que le digan cosas groseras para evitar incluso agresiones de la misma policía que está en las calles y también algo que que por último nos pasa con frecuencia es el tema que se pone en cuestión nuestra voz cuando por mujeres migrantes la autoridad ya sea en la escuela en el trabajo en la parte judicial nos piden pruebas que no se las piden a otras personas es porque están están poniendo en duda nuestra voz están poniendo en duda nuestros derechos y nuestra capacidad también de poder demandar ciertos derechos y a veces incluso se piden pruebas que pueden poner en peligro nuestra integridad como decía mi compañera María el tema de pedirte una orden de que te extraigan sangre si no estás no tienes no es algo que esté relacionado al caso de la extracción de sangre no es un tema urgente realmente una persona está en total en total en total derecho de negarse que le saquen sangre o le hagan cualquier tipo de prueba que no no esté realmente vinculada a la causa y en este marco es que también creo que han sido tantas situaciones de violencia que se han ido pasando históricamente que afortunadamente antes que hoy hayan instancias que a las cuales podemos acudir para estas denuncias pero antes voy a pedir Zulna ¿estás con la mano levantada? ¿nos quieres compartir algo? Sí quería agregar quizás más en lo que es violencia en el sistema de salud ¿no? esto de también cada vez que una yo estoy trabajando digamos voluntariamente con la comunidad boliviana digamos y que voluntariamente el sentido de que ayudo en acompañamiento ya sea en violencia de género niñez y la verdad lo que me han contado esto ¿no? de cierta violencia institucional de parte del centro de salud al negarle los turnos a por ejemplo de no tener paciencia al entenderlo entonces también eso se ve mucho dentro de los centros de salud muchas gracias Zulma así es lastimosamente en el servicio de salud también San Migrante nos limita muchas veces o sea nos expone a situaciones de alto riesgo y la falta de un enfoque intercultural en la salud no se limita solamente a que nos den salas de parto donde podamos dar en nuestras formas ancestrales salud sino también que los médicos sean capaces de dar cuenta de cómo o sea puedan comprender cómo nosotras expresamos nuestros dolores cómo cómo es que atravesamos la enfermedad porque en ocasiones lastimosamente hay casos de médicos que ni siquiera quieren escucharnos y nos dicen bueno toma esto aunque no tenga nada que ver con el dolor o la enfermedad que queremos tratar y ese es un problema que también es otro reto que tenemos luchar por un servicio de salud intercultural y cuando hablamos intercultural no implica que se pongan huipales ni todo eso sino la capacidad técnica justamente del personal de salud de comprender cómo se da la atención a los pacientes más allá de su nacionalidad más allá de sus creencias y todo eso que esta capacidad técnica de escuchar y de también de responder a esta demanda en el servicio de salud muchas gracias más bien Zulma por esto que nos compartes y bueno para dar continuidad con el taller vamos a ver ahora justamente dónde podemos acudir cuando estamos en esta situación de violencia institucional bien perfecto algunos recursos para las víctimas de violencia institucional son las defensorías del pueblo si bien digamos es un buen recurso con quien digamos a dónde acudir muchas veces también suele pasar que han habido casos de violencia institucional por parte de las mismas defensorías entonces si bien está bueno tenerlo como recurso también suele pasar que dependiendo de los casos a veces no son como los lugares ideales digamos porque porque bueno justamente esto hubo casos en Amunra hemos tenido casos digamos de las mismas defensorías del pueblo han habido casos de lamentable violencia institucional entonces digamos nuestras recomendaciones son también acudir por ejemplo a lo que es la Secretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tienen un centro de denuncias también esto es a nivel nacional entonces no importa en qué parte del país te encuentres vas a poder hacer la denuncia en este centro de denuncias que tiene el Ministerio de Justicia también está Procubin Procubin es una procaduría de violencia institucional bueno está en Capital pero también bueno tiene sus teléfonos y demás pero también bueno como a nivel para también quienes están en el interior también volvemos a hacer énfasis en lo que es el centro de denuncias del Ministerio de Justicia después hay una línea que es la 168 es del INADI y está dirigido a personas que sufrieron situaciones de discriminación funciona todos los días del año no a diferencia de otras líneas que hemos comentado de nuestros talleres funciona de 9 a 19 brinda atención contención y asesoramiento a personas que hayan sufrido situaciones de discriminación en la cual sus derechos fueron vulnerados ¿no? entonces tiene que ver en esta línea que tiene el INADI trata temas de discriminación desde violencia obstétrica hostigamiento violencia laboral discapacidad xenofobia racismo poderoso originario bueno y así entre otros porque siempre hay muchísimos motivos siempre de discriminación está bueno porque a la parte digamos de otras líneas también como son de organismos nacionales pueden comunicarse desde cualquier rincón del país está el CAREF también como explicaba acá también una compañera está haciendo el aporte del CAREF acá en Brasilia me solidarizo con los migrantes les aseguro que hoy a todos y todas no se respeta los médicos hoy en Argentina las guardias la mayoría son hermanos latinoamericanos y nos agradecemos porque son muchos más famosos que los argentinos exactamente o sea lamentablemente este tipo de violencia al igual que con todas las violencias que hemos visto en los talleres no hay como mucha distinción entre migrantes y argentinos lo que sí consideramos que como hablábamos hace un rato de que la información es poder entonces y es esto que a veces también muchas veces las mismas personas no solo las mujeres sino las mismas personas no se dan cuenta o no saben que están siendo víctimas de una violencia institucional hasta que empiezan como a informarse sobre todas estas cuestiones entonces es como importante y está bueno nuestro objetivo de estos talleres era poder como llenarlas de información para para llenarlas de información la información obviamente correcta para que puedan empezar como a pararse ante de forma distinta en las distintas situaciones que uno se va presentando o mismo se sabe de alguien que está sufriendo algún tipo de violencias o de situaciones como las que estuvimos viendo en el taller bien ahora ya con esto vamos a dar por finalizado el taller de hoy para darse unas palabras en actividad que es la directora de Amurra y ya con eso vamos a dar por finalizado el taller de hoy sobre violencia institucional la semana que viene van a estar la doctora Perón Jimal hablando sobre lo que es el acceso a la justicia yo les recomiendo mucho poder estar porque la verdad es que va a ser como muy interesante y va a estar muy bueno porque son dos personas que tienen como una amplia experiencia en el poder judicial y que van a poder como evacuar las dudas que se tengan así que bueno ya con eso entonces vamos a dar por finalizado el taller de hoy bueno yo necesito he estado habilitado ya y no lo he estado visto ya puedan reubicar ante una pequeña falla técnica pero les agradecemos por quedarse hasta este momento por compartir con nosotras este taller ahí yo les estaba enviando vía chat las preguntas de este tercer taller para que las puedan responder vía mail o nos las puedan enviar también al número que hay en el chat que es de nuestra asociación Amorra bueno le doy la voz a mi compañera Natividad para que se despide y también para que nos invite al próximo taller sí buenas tardes compañeras bueno espero que hayamos este superado sus expectativas de todas las compañeras presentes lamentamos mucho bueno con ausencia de varias compañeras de Bolivia que obviamente están en una actividad por el día de los muertos el día primero de noviembre así es que este por eso es la que no han participado el día pero bueno creo que ha estado muy interesante el taller de compañeras es importante realmente comprometerse con muchas compañeras a veces cuando no nos pasa realmente a veces no entendemos nosotros que estamos en la organización día a día realmente la violencia institucional está en la vida de un migrante de un refugiado de una refugiada o sea es muy muy perversa además porque por ejemplo tenemos nosotros compañeras que realmente han subido violencia institucional impresionante por eso queremos dejar acá en este chat por favor que cuando llega diciendo que hay un amenamiento compañera camítense el teléfono de la monda y es el momento que les van a llamar que les van a llamar porque y primero por favor pidan que ustedes tienen los dichos y que si no les presentan una orden de allanamiento no permitan entrar a su domicilio con una orden de allanamiento puede ser pero aún así realmente tienen que ustedes estar comunicados con ciertas organizaciones porque los abusos realmente son muy dolorosos para muchas compañeras migrantes prácticamente les vacían sus casas y los inculpan por por trata por explotación laboral por remisión a la servidumbre por y la verdad que es muy congreso para estas compañeras entonces compañeras es muy importante que transmitamos a otras compañeras todas estas situaciones nosotros el teléfono de la monda es el 11 633 000 para ir organizándonos compañeras y también comprometiéndonos imagínense ustedes están fuera de la cepal un poco planteamos al inicio compañeras no quieren la sociedad civil no quieren incluir migración ¿por qué? porque siempre vamos a seguir siendo la misma 10 porque tampoco no nos comprometemos nosotras compañeras y si es una pelota ha habido ventas para las migrantes y es difícil muchas veces seguir construyendo este monstruo de la exclusión que realmente sufrimos bien los migrantes los migrantes por eso quisiera pedirles a cada uno de ustedes que continuemos en esta lucha que continuemos en nuestros talleres discapacitándonos ya también en la otra semana vamos a informar que se viene el centro de salud para mujeres migrantes así es que va a ser el primer centro el primer centro de salud y creo que va a ser muy interesante para todas las mujeres que realmente no pueden acceder a sus turnos por el trabajo porque no le dan permiso y todas esas situaciones es importante la organización compañeras es muy difícil lo que muchas compañeras están pasando en las cárceles hay muchos migrantes realmente la cárcel y la gran mayoría de compañeras son prácticamente inocentes entonces eso también tenemos que ser solidarios interesarnos en cada uno de estos temas porque mientras no me pase a mí yo estoy tranquila pero una vez que me pase ahí sí entonces tenemos que comprometernos todos en esto no quiero cansarlos más la verdad que bueno nos vemos el otro martes ahí la doctora la de la Peronja que son integrantes de la red de mujeres juezas va a estar muy interesante no pegamos ese taller compañeras porque realmente va a estar al acorde específico del tema migración para que realmente nos puedan servir a cada una de nosotras así que bueno será hasta el próximo martes que tengan un fin de semana muy bendecido y que realmente pues este esté muy bien ¿no? así que bueno muchísimas gracias a cada uno de ustedes voy a volver a dar el teléfono dice ahí estás con respondiendo y acá perdón sí sí perdón Gracias. 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 Pero yo le diría a ustedes como co-anfitriona. Hola, Natividad. Buenas. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí la escuchamos, pero le pedimos a ver a las compañeras que puedan salir. Muchas gracias. Yo iba a preguntar si hacemos una conexión más tarde con otro link o estamos...